Y estaba un turquito en la puerta de la tienda y pasa una gitana, estas de origen de la Europa oriental, no gitanas andaluzas, entonces lo encara el turquito, estaba sin clientela, estaba en la puerta así para... y dice, querido, te adivino la suerte, te digo el futuro, dame la línea de la mano, te doy la línea de la mano, en un momento te digo todo. El turco estaba para vender, no para comprar, entonces la mira y dice, deja de jorobar. Y las gitanas no son de milanarse, van al frente, no sea así buen mozo, tenés lindo ojo, vos dame la mano, te doy la línea de la mano, y le entra a tironear la mano. Y la gitana era mujer, y el turco, turco, así que ya la puso blandita y se la dejó. La gitana entró a mirar y dice, veo todo tu futuro acá, todo clarito, veo todo tu futuro, todo... veo mucho dinero acá. Tiene mucho dinero en el futuro suyo. Dice, ¿tenes valiente por morir usted? ¿Puede ser herencia esto? Y el turco de la mía dice, ¿tenes valiente al lébano? Pero no sé si tiene plata, no tiene plata, se murió, no se muere, uno le conoce. La gitana, para no quedarse sin argumento, dice... Dice, bueno... Me he quedado en el futuro. Oye, entonces, cuando surfing es wild, ¿tú? Tendירo,番ario, y el turco. Tend&G 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.